Buenas tardes, soy Pilar García Abril y quiero enseñaros la exposición última que acabo de presentar en Sevilla. Se trata de una serie de silografías de distintos colores sobre secciones de árboles. Es un proyecto de investigación que llevo trabajando desde hace cuatro años y trabajo sobre las secciones de los árboles como archivos vivos que nos dan la información de lo que ha ocurrido en determinados lugares. Como decía, son obras silográficas y la mitad de esta exposición son estas silografías y la otra mitad son grabados más tradicionales, grabados en hueco, dado que la silografía es unas estampaciones en relieve, estos son grabados en hueco, los de la ciudad de Nueva York y se trata de una serie de fotografías que paso a distintas matrices de fotopolímeros y se estampan en hueco con distintos colores y distintas composiciones. Esta exposición tiene tanto monotipos como ediciones. La exposición se puede ver en la calle Juan Pablo de Sevilla, que está en el barrio del Porvenir, en el número 15. Va a estar un tiempo como aproximadamente un mes o mes y pico y podéis visitarla cualquier día en horario comercial, dado que es una tienda que se llama WI.